que lindo tener iphone, puedo ver el stream de stormer, con pantalla asi, no le va, osea que puedo llamar a mi mensaje, puedo contestar el mensaje, puedo tener el stream abierto no puede ser mas, mas el pensaba que era, mas el porque aparecio aqui en la parte de nosotros mas, tiene seguramente un persecutor yo la vi muy tarde, ella cuando estaba atras tuyo, yo estaba viendo detras mio no favorece demasiado, este mapa es a mierda esta aqui la cerda, mira a la mirra campeandome vos, hay 5 yen esta con el lío, esta con somer voy mas voy mas esta en el tractor lo veo, lo veo, estoy de estrategia ah, te vio mas si lo veo que calor creo que esa tipa esta jugando asi por ocupar un mapa creo que asco mas, como aparecio de repente asi como nosotros, no entiendo eso estupidez la mera neta esta con aquel manco esta con aquel manco si tiene botiquin si pero tiene demasiada ventaja como para ponerme a curar no entiendo no entiendo busso a... sales a trampa porque si, no se que esta campeando el yen la estupida verlo esta campeando el yen la estupida verlo p*** loco, cuando era el dia donde me quité la trampa de una loco el crich me da esta mierda en dubai va a terminar el locomotor que asco de filer este mira que asco que madre estas aqui me voy de aqui vos yo fui con vos? yo fui conmigo si quieres sacar la partida tan maldita que m*** se regreso que grande el dubai loco son los chicos tocó el yen y tiene... carga dron carga dron vaya ahorita le voy a activar la trampa por p*** te dejo cuantas trampas tienen que ser mas eh? 4 mil... máximo 4 p*** si fue la cuarta loco no entiendo creo que te falta esa ultima esa que ibas a revisar pero no pudiste o tal vez puede ser esa somer le saboteo wow muy buena somer man dale dale fin mas eh te vienes para aca luigi eh? de regreso vamos a sacar un soma esta dia son muy buenos dubai son muy buenos dubai esta conmigo? esta conmigo? no hay nada aqui loco no hay nada aqui loco me voy a mover el yen no hay nada ahi me pones la trampa atrás madre loco creo que somer te hubiera voy a ayudar no hay nada no no p*** madre tiene que curarse que p*** esta con somer voy por bombas cringe esta p*** cerda loco justo me agarro no hay nada es que el dubai se c*** en todo cayendo así no hay nada viene para aca la basura man pero en todo se c*** esa c*** ya estoy muerto ya man vamos a tonelar no las veo man no hay nada no hay nada voy por somer ma que bueno dubai que bueno papi que bueno tengo que curar ma este ya esta muerto amigo me voy por que esta el twor patrallado na mas tiene crurofobia esta porc** si mas somer deberia sacar al dubai ta conmigo , la killer asta conmigo Yo le saco a ese man con... ¡Estoy muerto, buscame el nuker! ¿Dónde estás vos? Ah, lo sacaste, ok. No, está conmigo el killer. Qué piso humildad le di a este killer, loco. Dios mío. Qué buena, amiguita. ¡Ah, me salve de las trampas! Salve para acá, pendejado. ¿Tú vas a ir cerca de vos? Está reparando, sí. ¿Sí? ¿Dónde estás acá, va? Creo que no. Pero da igual, madre. Viene empezando el gancho. Vos estás muerto. Somber viene directamente para acá. ¡Sin asco, va! O sea, derecho viene. Creo que el killer está con Dwight. No, está aquí campeón de motor. Está conmigo. Está buscando... Me encontró. Me encontró, eh. Va para allá, Dwight. Qué bueno. Nada más... Voy a ver si tengo body. Ve, Jack. Vaya, vea. Ve, Jack. No te va a dejar vos. Si, se quedó conmigo. Oh, tené bambuzo. Se quedé mamado. bueno amiguito está carriendo heavy ya está acabo el desagir fin a la primera loco dios mío se dejó va? no sigue conmigo que hace? que hace? buena somer me piso me piso somer te va a ayudar jaja que pije carriado que increible está arriba amiguito si me tunelea tengo desagirte deje la somer que me saca de una no puedo mas estoy preparando sacame de una somer por favor por favor somer que regrese que regrese que regrese prepara el motor de dubai loco ese maestr esta loopeando acción de tuyo cual es el motor de dubai? ni me acuerdo ay no No, madre. Mmm, Summer sabe. Tome, lo voy a ir a ocupar mi otro. ¡Safo, eh! ¿Cómo todos los E99, loco? No puede ser, madre. Es que no quiero que me mate, madre. ¿No tienes adrenalina? ¿Y él no hay? Se regresó, ¿está aquí vos? Tiene no hay, madre. ¿Qué es eso? Agarra al dragón. Está buen choteable. Cuidado de la puerta. Anda rápido, madre. Tratate vos. ¿Qué? No tenía el nombre. Tome. Yo no puedo hacerle por la gente de Májelo. No, ya murió ya, ¿o? Yo creo que hizo el mori, ¿o? No. Sí. No se puede. Espérate, esperamos a Summer. Está con Summer. No hay no tener un rato. Viene para la puerta. Estaba abotando gancho. no joder el consumo hermano no te caes vaya doble pipi no joder buena mía